Buenos días Moniquera, despertar bien temprano Y tú no te querrás levantar Pero subirá a tu cama el gato Que alguien tendrá que desayunar Bajarás por el monte hasta la casa Y el fuego de la estufa arderá Afuera hará frío y será de noche Y bebiendo un café recordarás Que escondí las llaves de tu bodega Así que ni un trago podrás tomar Me harás por encima de esa piedra El perro del vecino ladrará Te pondrás piel de oso y gotas altas Y entre las piedras te dejarás rodar Me has dado de comer a las gallinas Los pájaros se empiezan a piar Es hora de bajar por el sendero El barro no te deja caminar Mira un momento al cielo Cielo, cielo Cielo Chato, cielo Cielo, cielo Cielo Cielo, cielo Cielo, cielo